No es solo una, un tipo de armas no letales, sino varias. Así que vamos a darnos una vuelta. Por ahí vino Mateo Lago con folleto, todo fue una presentación de... Hay 5.000 en uso. Armas no letales, sí, bueno, nos convengamos que el folletito no es... ¿Eh? Sí, es una fotocopia. Un cuadernito con espiral, pero está bueno, qué sé yo. Se entiende uso de la fuerza, tipos de armas no letales, a ver, hay varias acá. O sea, tipo de armas no letales, Birma SD, Birma Misión 4, proyectiles, hay una de pimienta, hay varias. Bueno, vamos a ver. Este es un hecho aislado, o sea, no tenemos puntualmente mucho de este tipo de hecho. La policía de la provincia y de Córdoba y el gobierno no avalan tampoco este tipo de actitudes. Cada persona es responsable de su accionar. Como decía el ministro, esta persona estaba en franco de servicio. Tal vez si hubiera sido realizando la tarea de prevención, hay un sinnúmero de canales que no hubiese permitido que hubiese llegado a esa determinación. ¿Evalúan reunirse con familiares del presunto delincuente abatido? Mirá, siempre se trabaja en esta sintonía. La contención siempre va hacia la víctima y hacia el victimario. La policía de la provincia hace mucho tiempo que dejó de ver la persona que agrede físicamente o que por ahí entorpece el procedimiento policial como una persona o un delincuente. Creo que aquí tanto la persona que trabaja en la represión o en la restructuración del orden, como la persona que en ese momento está cometiendo la infracción o el delito, debe tener un cierto grado de contención también porque no olvidemos que son todos personas. El episodio de la cabalera, ¿cómo ha caído el Ministerio de Seguridad en la policía? ¿A qué lectura hacen de la situación? A ver, el episodio de la cabalera, insisto, tiene que ser investigado por la Fiscalía. Sabemos que se han ordenado la detención y seguramente se investigará. Y nosotros no vamos a hacer ningún obstáculo para que se investigue y se llegue a la consecuencia que el fiscal crea que tenga que llegar. Si el fiscal evalúa que había que tener una imputación, nosotros no tenemos absolutamente ningún comentario para hacer ese respecto. Obviamente, todas estas situaciones de violencia urbana, porque el policía estaba de franco de servicio y fue objeto de un hecho ilícito, claramente el fiscal evaluará la circunstancia en la que sucedió y si hubo o no acceso en la legítima defensa. Pero la verdad que no, tampoco corresponde que yo opine sobre una resolución o una causa que esté investigando un fiscal. Ministro, la baja de la edad e imputabilidad de los menores es un tema que también estamos trabajando en el gobierno y también estamos trabajando en la política criminal de minoridad. Nosotros es algo que trabajamos en conjunto, seguridad, justicia y el área correspondiente del desarrollo humano. ¿En Córdoba lo tienen en estudio, entonces? No, nosotros no tenemos nada en estudio porque eso es ley de fondo. En lo personal creo que es un tema que hay que discutirlo muy profundamente. No es para tirarlo de manera tan liviana y de manera tan poco profunda como para no estuviera bien de lo que estamos hablando.